Amor No es un juego, no arde en el interior Cuando logras ese amor te convulsionará Si sientes la sensación nunca la olvidarás Mucha gente jamás podrá eso entender Piensan que amaros sí se podría comprar Tu dulce amor es siempre mucho más Que un beso al azar te extraño si no estás Amor Extraño es el amor No es un juego, no arde en el interior Cuando logras ese amor te convulsionará Si sientes la sensación nunca la olvidarás Mucha gente jamás podrá eso entender No, no, no Piensan que amar se podría comprar Tu dulce amor es siempre mucho más Que un beso al azar te extraño si no estás Te amo Te amo Te amo Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo